Es una carta de Robert. ¿De Robert? Sí, en el pueblo hay un contrabandista portugués que trae correspondencia del frente. La trajeron hace ya una semana. Gracias. Papá, ¿por qué no te quedas a vivir aquí con nosotras? Demasiados recuerdos. Además ya me acostumbré a vivir en el balneario. Gracias. ¡Aurorita! ¡Maruja! ¡Aurol! ¡Maruja! ¡Ay, Dios! Ya, déjame que te vea. ¿Qué? Guapa, estás guapísima. No, tú sí que no has cambiado nada. Ven, te voy a presentar a mi hija. Buenas tardes, don Amalio. Buenas tardes, Maruja. Esta es Karol. Encantada de conocerte, Karol. Soy Maruja. Pero bueno, es igual que tú. No. Maruja, primero fue mi maestra y después mi mejor amiga. Lo siento, pero nos esperan a Villablanca. Bueno, por mí no se preocupen. Ya tendremos tiempo de charlar, ¿no? Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, talara, vamos a contar mentiras, talara, vamos a contar mentiras. Por el mar corre las niebres, por el mar corre las niebres, por el monte de las sardinas, talara, por el monte de las sardinas, talara, salí de mi campamento, salí de mi campamento. Buenas tardes, don Amalio. Buenas tardes. ¡Gracias!